La ciencia y la medicina avanzan poco a poco, y también lo hacen en el estudio del cerebro. Sin embargo, a veces la curiosidad humana hace que traspasemos la barrera de lo que es correcto. Eso es lo que está ocurriendo últimamente, en donde se emplea una ciencia poco ética para conseguir objetivos. Uno de esos objetivos es tratar de averiguar cómo el ser humano logró desarrollar tal inteligencia, si supuestamente ha evolucionado de los primates. Y otro de los objetivos es comprender la evolución de enfermedades neuropsiquiátricas, algo imposible de comprender en una placa de laboratorio. Para ello, varios equipos internacionales de científicos han realizado recientemente experimentos muy extraños que mezclan genes o células cerebrales de humanos con cerebros de monos y ratas. Los resultados son curiosos, desconcertantes y en algunos casos dan incluso miedo. Muy buenas y bienvenidos a otro programa de Atraviesa lo Desconocido. Os voy a hacer una pregunta. ¿Hasta dónde podríamos estar dispuestos a llegar para lograr ciertos avances, tanto en medicina como en ciencia? Por ejemplo, hace poco se supo que una empresa biotecnológica israelí quiere crear embriones de seres humanos a partir de células madre con el fin de recolectar tejidos para usar en trasplantes y, entre otras cosas, prolongar así la vida. Lo comentamos en mi canal secundario Atraviesa lo Desconocido Live. Esto requiere, pues bueno, mantenerlos con una máquina vivos hasta casi los dos meses de vida, lo que rompe muchas barreras de la ética, la verdad. Preguntaréis, ¿entonces hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? ¿Es necesario hacer eso? Son preguntas que os vais a hacer y que, en definitiva, os van a quedar en la cabeza tras escuchar todo lo que os voy a contar hoy referente a los últimos avances en biotecnología y medicina. Pero en este caso se involucra una extraña mezcla de nuestro cerebro humano con monos y también con ratas. Pero comencemos con las ratas. ¿Qué hemos hecho últimamente con estos animales, con las ratas? Pues veréis, para comprenderlo, primero debemos de comprender qué son los organoides. Los organoides, lo cierto es que suena bastante raro, pero si os fijáis es algo muy, pero que muy interesante. Y es que, muy resumido, son cultivos tridimensionales derivados de células madre que presentan una estructura y funcionamiento similares a los órganos normales, es decir, a los órganos que tenemos nosotros en el cuerpo humano. Es decir, para que lo entendamos, son órganos hechos de células madre. Recordemos que las células madre son células del cuerpo que tienen la capacidad de generar células con funciones especializadas. Bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en un laboratorio, las células madre se dividen para formar más células, llamadas células hijas. Si creamos órganos de esas células madre, pues estaremos creando los citados organoides. Estos organoides, como os digo, nos pueden ayudar mucho en el estudio de enfermedades e incluso en un futuro podrían generar nuevos órganos. Y lo importante es que en la actualidad hemos desarrollado la capacidad de crearlos en laboratorio imitando tanto su estructura como su función. Es decir, podemos imitar la estructura y la función de órganos, pues imaginaos, tan diversos como el cerebro o como el colon incluso. Lo cual es absolutamente increíble. En este caso, un equipo de investigadores dirigido por la Universidad de Stanford ha logrado transplantar un organoide cerebral humano. Es decir, una especie de minicerebro elaborado a partir de células madre in vitro. Y todo se implantó con éxito en la corteza cerebral de ratas recién nacidas. ¿El motivo? Pues entender las complicadas enfermedades neuropsiquiátricas que son tan difíciles de recrear en condiciones de laboratorio. Pues bien, al insertarles el organoide tan pronto, las neuronas humanas, pues lo que hicieron fue desarrollarse e interactuar con las neuronas de las ratas. Los científicos se las arreglaron para que crecieran en el cerebro de las ratas, haciendo que las neuronas se convirtieran en algo grande, elaborado y mucho más conectado de lo que pueden ver en un laboratorio. Ahora bien, lo desconcertante, claro está, vino después, cuando comprobaron esos resultados, cuando vieron lo que ocurría, ya que las ratas comenzaron a cambiar su comportamiento y comenzaron a hacer cosas muy pero que muy raras. Por ejemplo, a las ratas que se les insertaron los organoides, se les enseñó, pues que si hacían determinados comportamientos, se les daría una recompensa. Esas ratas obedecían, pero es que esto no lo hacen las ratas, solo lo hicieron esas ratas. Es decir, se puede decir que las ratas del experimento, las que recibieron el organoide, ganaron cierta inteligencia y aprendieron ciertos comportamientos. Claro, muchos se preguntan si se dotaría a estas ratas con algo más de conciencia. Es decir, que perciban el mundo de una forma más consciente que antes. ¿Podría ser esto posible? ¿Lo verá ahora la rata todo diferente? Efectivamente, esto plantea muchas cuestiones éticas y genera algunos problemas. Pero los investigadores insisten en que el descubrimiento es alucinante y que les puede ayudar con enfermedades neurodegenerativas. Incluso afirman algo desconcertante, pero bastante espectacular. Y es que una persona enferma podría incluso hacerse una biopsia de piel y utilizar sus células para crear un organoide que podría ser transplantado a su propio cerebro con las células rejuvenecidas y sin los problemas genéticos que arrastra el envejecimiento. Aún así, pese a los avances que puede significar esta tecnología, el desarrollo de esta tecnología, algunas personas siguen manteniendo que esto es bastante aterrador. Mientras otras creen que es necesario. Digamos que hay una cierta polémica. Pero fijaos, porque si esto os ha sorprendido, atended a lo que os voy a contar ahora, porque es quizás más desconcertante que lo anterior. Y es que científicos chinos, que bueno, últimamente son conocidos por hacer pruebas polémicas con animales e incluso con personas, han decidido investigar por qué el ser humano es inteligente si desciende de un ser que, bueno, podríamos decir que no es inteligente. Es decir, ¿qué pasó para que un primate lograra ramificarse de la línea de los simios y desembocara en un ser más inteligente? Cuando dichos primates, pues no son ni de lejos tan inteligentes. ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron en este caso es crear unos pocos demonos transgénicos con copias adicionales de un gen del cerebro humano que creen que, bueno, que pudo jugar un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. Para ello usaron una especie curiosa e inteligente de monos, llamada monos resus. Y preguntaréis, ¿qué han hecho los científicos exactamente? Pues veréis, los científicos del Instituto de Zoología de Cumming y de la Universidad de Carolina del Norte editaron unos genes específicos llamados MCPH1. Estos genes son los responsables de algunas cosas importantes en los seres humanos, como por ejemplo el tamaño del cerebro o su crecimiento. A partir de eso lo que hicieron fue exponer simplemente pues embriones de monos resus a un virus. Ese virus llevaba evidentemente ese gen, el gen MCPH1. Bueno, pues de los 11 monos con los que probaron ese gen, según como vemos en esta tabla, pues 5 sobrevivieron. Esos 5 llevaban la copia del gen humano dentro de ellos. Los resultados dejaron a todos con la boca abierta. Los científicos chinos no se esperaban lo que sucedió. Veréis, primero hubo que esperar efectivamente a que los monos pues crecieran, ¿no? Después lo que les hicieron fueron resonancias magnéticas de sus cerebros pues para ver principalmente pues cómo habían crecido. Bien, lo que comprobaron y lo que se demostró en este estudio es que había un patrón de crecimiento cerebral idéntico al humano. Crecían más lentamente los cerebros. Esto, bueno, a priori, pues parece que no augura nada bueno. Sin embargo, cuando les hicieron pruebas de memoria a los monos se hizo patente que habían mejorado considerablemente la memoria. Y además es que estaban superando las pruebas con mucha mayor celeridad que los monos normales. Es decir, para decirlo, bueno, directamente volvieron a los monos más inteligentes. Lo más increíble de todo es que volvieron a los monos más inteligentes sin que creciera su cerebro. Es decir, con el mismo tamaño cerebral. Lo cual es aún más increíble, si cabe. Los científicos chinos revelaron que el experimento fue un completo éxito y que los resultados fueron notables. El estudio, que bueno, que os lo dejo como siempre en la descripción del vídeo, no está exento de polémica como el anterior de las ratas. Es más, este sí ha generado fuertes discusiones en la comunidad científica. Por ejemplo, Martin Steiner, profesor de ciencias de computación de la Universidad de Carolina del Norte, dijo, No creo que sea una buena dirección. Ahora hemos creado este animal, que es diferente de lo que se supone que es. Cuando hacemos experimentos, tenemos que tener un buen entendimiento de lo que estamos tratando de aprender, de ayudar a la sociedad. Y este no es el caso aquí. Digamos que el hecho de criar monos transgénicos para entender por qué el ser humano llegó a ser inteligente al nivel que está actualmente, pues no ha gustado a muchos científicos. Quizás el experimento de las ratas tiene menos implicaciones éticas que el de los monos y es más útil. Quizás no. Lo que está claro es que esto no está exento de polémica. En fin, con este asombroso y polémico reporte me despido. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dar like y comentar aquí abajo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!